Música En la mañana el pobre hombre ya llega a trabajar Ya cuando sale yo me toque por la puerta de atrás Y sale bien cariñolada y ya abrile la puerta Diciéndole al monstruo Ay el monstruo llega Pa, si, recuérdese un rato Que hoy le vamos a dar de seguir hasta las cuatro Ventra Doncega se acuerda y se relaja Y ella baila y lleva el desayuno en la cama Diciéndole Papi, yo te quiero para ti Y el destraceo de tu marido Se muere feliz Se enciende en el estereo y suena en la acción del piso Y ella muy sexual y empieza a hacer el trincismo Dice el trasero con mucha sensación El sol es hermoso El malvado emocionado baila y muerde la cadera Y ella le dice El tuyo va a decir al tuyo Yo me toque, jale, me chupe Porque el tuyo va a vivir para que te lo disfrutes Después de estar caliente empieza la acción Y eso ella volaba en la serie y en calzón Y ella le decía Qué rico mi amor Por eso que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito, dele sin parar Dele como a perro que me toco va a quedar así Hágale papito, dele sin parar Dele como a perro que me toco va a llegar Delle, dele, 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 papi, dele, 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 triple, dele, un punto DJ Memo, JR.com Me chélo papi, me te la, me chélo papi Me chélo papi, me te la, me chélo papi La mujer que te mona siempre anda a la pared cuando ella lo quiere La mujer que te mona siempre anda a la pared cuando ella lo quiere Te da cuando ya que más de gata te lo da, la huele está teniendo. La huella lo da por donde quiera, y aunque tú no me lo creas, te la ponte una muy leyente. Hágale papito, dale sin parada, dale como a perro que me pongo a chicar así que. Tene, 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 papa, tene, 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 papi, tene, 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 metelo papi, metelo, metelo papi, metelo papi, metelo. Y eso decía, así gritaba la quejona, que nos estaba quemando a su marido, y eso era. www.djmemojunior.com www.djmemojunior.com Gracias.